Hola, bienvenidos a nuestro canal, muchísimas gracias por visitarnos. El día de hoy lo que quiero hacer es compartirles una de mis metas logradas que fue terminar un maratón de 26.2 millas. Entonces lo que quiero hacer hoy es que les quiero compartir uno de los pasos que a mí me ayudaron para lograr esta meta. Cuando vas a correr un maratón de 26 millas es importante que empieces a entrenar con anticipación. Personalmente yo empecé como 10 meses antes del maratón y lo que hacía es que entre semanas yo corría de 3 a 4 millas y media y los días eran los días que yo me retaba, que corría de 6 millas, 9 millas, 12, hasta que llegué a 20 y dije yo creo que ya estoy lista. Pero no es recomendable venir y entrenar 2 o 3 semanas antes del maratón. No estoy diciendo que es imposible, pero en realidad sería difícil porque necesita tu cuerpo estar preparado para esa gran carrera. Otra de las cosas que es muy importante para prepararte con un maratón como estos es tener una buena alimentación. Necesitas comer saludable. No puedes estar comiendo mal porque en realidad tu cuerpo se va a cansar cuando estás corriendo, pero si tú logras tener una alimentación saludable te va a ayudar en la carrera. Otra de las cosas que también ayuda es que si tú tienes un amigo o una amiga que quiere lograr la misma meta que tú, eso te ayudaría. Hágalo, corran los dos juntos porque eso te va a ayudar para motivarse. Cuando una persona se cansa, la otra se va a ayudar. Personalmente yo lo hice sola, pero de todas maneras a veces te ayuda cuando tienes a alguien que está a tu lado motivándote o echándote ganas o animándote para que no te canses. Te va a ayudar bastante. Otra de las cosas que yo me di cuenta cuando estaba tratando de investigar qué era lo que yo tenía que hacer para que me ayudara en el maratón era que te recomiendan que hagas otros ejercicios aparte de correr como pesas. Hay los que me conocen y los que saben, a mí me encanta hacer ejercicios de pesas o mancuernas como le dicen unos. Eso te ayuda bastante porque está tonificando tu cuerpo y está poniendo también fuerza en tus músculos, en tu cuerpo y eso te ayuda bastante para que tu cuerpo esté preparado para correr. Algo que también me ayudó a mí y no sé si a ustedes se les puede ayudar es de que yo en realidad cuando estoy corriendo no me gusta parar. Siento que cuando paro me canso bastante, entonces lo que hago es de que voy despacito pero no paro para nada. Y por último, algo que yo te recomendaría que hicieras es que pienses el motivo por el que lo quieres hacer o simplemente es lograr llegar a esta meta de 26 millas, pero yo tengo mi motivo, uno de los motivos por los que yo quise hacerlo es porque hace dos años yo caí en cama, estuve en el hospital dos veces en un año, no podía caminar, tuve que estar en semanas en mi casa sin hacer absolutamente nada. Siento que Dios me dio la oportunidad para volver a caminar, para volver a correr y llegar a esa meta final de las 26 millas para mí fue un gran logro. Entonces mientras yo pueda correr, mientras yo pueda hacer ejercicios, yo voy a aprovechar esta oportunidad. Entonces cuando veo metas así, es lo que a mí me anima a decir, vamos a hacerlo. Así que no se desanimen, háganlo. Y bueno, espero que les haya gustado estos consejos y que les pueda ayudar a ustedes en el futuro. Algo que les quiero decir es que si de veras ustedes desean completar un maratón así como yo lo deseaba, no es imposible. Todo está en la mente, todo está en el corazón y en los deseos de querer lograr esa meta. Y si lo llegaran a hacer, por favor háganmelo saber, me encantaría disfrutar de esta emoción junto con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Y guess what? Ya que has terminado la carrera, amamos dan. And I'm going to share with you guys this. Ya casi terminé de correr. 26 millas. Les voy a compartir esto en frente a mí, ¿ok? Amamos dan. 26 millas. I told you guys I was going to do my best. I told you guys I was going to do my best. ¡Gracias!